Hoy vamos a hablar del origen del nacionalismo árabe. La vez pasada estábamos viendo cómo Egipto iba entrando a la modernidad, cómo Alejandría iba floreciendo, cómo la literatura iba convirtiéndose en un crisol de maravillas y de plenitudes en esta hermosa Alejandría. La vez pasada estábamos viendo cómo el Cairo se convirtía en un centro de conspiraciones y cómo Egipto entraba a ser un protectorado y cómo al convertirse en un protectorado se ve frustrado su proyecto de una nación independiente, autónoma, porque queda por un lado sometida por el canal del Suez, al hacerse el canal del Suez y al convertirse Egipto en un interés geopolítico de primera magnitud para los ingleses. En ese momento ellos pierden el chance de la autonomía porque los franceses les van a dar la espalda con el proyecto de modernización que había hecho Mehmet Ali, habiéndolo apoyado y habiéndose sido los inspiradores de ese proyecto, y luego los ingleses van a entrar a sustituir en las rentas del canal a los egipcios y se van a convertir en una especie de albaceas de los pagos del canal por cuenta de la construcción de Suez, y eso empeña la autonomía de Egipto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando ya pasa la Primera Guerra Mundial, los turcos otomanos están maduros para ser tomados por los ingleses y los franceses. Entonces, los ingleses y los franceses se sientan a repartirse el imperio turco otomano y se lo van a repartir con el criterio de las multinacionales, las petroleras, son las que entonces van a empezar a repartirse el imperio. Los turcos mataron un millón de armenios a comienzos del siglo XX y cuando el imperio va a ser repartido, un armenio llamado Gulbekian está sentado en la mesa donde se está dando la repartición y les dice, ¿cuáles son los límites del imperio turco otomano? Y el armenio les dice, yo me lo sé, yo me pido, porque el tipo tiene todo el odio detrás del genocidio de su pueblo. El armenio saca su lápiz rojo, traza los límites del imperio turco otomano y dice, del petróleo que saquen de ahí me dan el 5% a mí. Este tipo se llama el hombre del 5%, Calcus Gulbekian. Gulbekian va a ser uno de los más grandes millonarios del siglo porque el 5% de todo el petróleo que se saque del Medio Oriente, pues es una fortuna incalculable. Entonces, ya con la repartición del imperio turco otomano, va a quedar completamente desintegrado y el Medio Oriente se va a repartir en pedazos. Los ingleses van a compartir esos pedazos en reinos y los franceses en repúblicas y se lo van a feriar y se lo van a repartir. Entonces, primero apoyaron toda la lucha de independencia de los árabes en todas las regiones y la apoyaron de manera fraccional. Por ejemplo, en Qatar, en Kuwait, en Bahrein, les dijeron que no había necesidad de que ellos formaran parte de Arabia Saudí, porque la Arabia Saudí era, ellos pertenecían a los territorios de Arabia Saudí. Entonces, en ese momento dicen, no, pues ustedes pueden hacer reinos independientes y de esa manera le van a quitar a los saudíes una cantidad de territorio que era parte de la península y que se van a convertir en esos pequeños emiratos que hoy tienen una gran cantidad de petróleo. Y desde esa época, esos emiratos nacen como bases, en la medida en que los británicos pueden apoyarse logística militar y a nivel petrolero en esas bases. Ahí es cuando se la están repartiendo entre la Shell, la Anglo-Persian, todas las grandes multinacionales del petróleo, y ahí es cuando dicen, me falta un pedacito, dice la Standard Oil y le dan un pedacito de Kuwait, como para, pues, una cosita, ¿no? Kuwait formaba parte de Irak durante la época del Imperio Turco Otomano. Entonces, empiezan a repartírselos. Estas reparticiones son completamente arbitrarias. No corresponden a los pueblos en ellas contenidos. Sus límites son totalmente producto de una repartición de potencias extranjeras y de compañías petroleras, y no de la cultura de los árabes que a través de una rebelión y de una lucha había llegado a las puertas de la independencia. Los árabes alcanzaron a entrar en Damasco y un ejército de beduinos entró a triunfal, y cuando el ejército de beduinos entró a triunfal a Damasco, los franceses los sacaron de ahí y los aplastaron y empezaron una represión contra todos los que habían hecho la rebelión e impusieron un gobierno de corte francés mandado por los franceses. Entonces, digamos, la dinámica fue la siguiente. Apoyar la rebelión, darle armas a la rebelión, y cuando la rebelión triunfa, y cuando la rebelión entra a tomar posesión de los países por los cuales, de los pueblos por los cuales la rebelión se dio, les quitan el poder y se lo toman los ingleses y los franceses a través de la frigula de los protectorados. Entonces van a poner reyes como ellos consideran que en general son representantes de una minoría para poder gobernar a una mayoría con el apoyo del ejército francés o del británico según la zona. Es así como en Irak, por ejemplo, va a quedar un dirigente suní sobre un pueblo que es mayoritariamente chiíta, pero apoyado por los británicos y en esa medida imposible de tumbar, bajo el sacrificio del estado kurdo que se había prometido en la repartición del imperio turco otomano. Entonces los kurdos quedan sin estado, después de que se les ha prometido uno, cinco naciones llamadas Turquía, Irán, Irak, Siria y Sur de lo que fue la Unión Soviética van a quedar como territorios donde los kurdos van a ser minorías. El estado no será posible, todos se convertirán en protectorados y las minorías van a ser incentivadas para mantener estados de división. El colonialismo siempre ha tenido la característica de utilizar las divisiones entre los pueblos para poder triunfar, porque Maquiavelo es europeo y la idea de divide y triunfarás él la convirtió en una doctrina política a través de su célebre libro del príncipe. Entonces empiezan a atizar las diferencias que hay entre unos y otros y de esa manera los mantienen peleando y apoyan a una minoría contra una mayoría. Así se van creando una gran cantidad de conflictos. Así que la mayoría de los conflictos que hoy agitan el mundo se formaron en esta repartición del imperio turco otomano, aquí, en esa repartición. Entonces toda la historia del nacionalismo, toda la historia de la pelea, todo esto queda completamente frustrado, traicionado y entregado a los intereses de los franceses y de los británicos, después de que ellos eran los artífices de su independencia contra los turcos otomanos. ¿Cómo les quedó el ojito? Entonces, ahí, en ese momento, los turcos otomanos van a ser, mejor dicho, hasta lo imposible porque a ellos les desintegran el imperio. Pero ahora de lo que se trata es que no les acaben el país. ¿Por qué Turquía pudo haber quedado como un protectorado y un 2-3 por mí? Entonces, ahí sí toca jugársela duro. Entonces los turcos en una época habían invadido a los griegos y los habían matado y los habían sometido. Cuando los turcos otomanos están muy debilitados, los griegos les echan una invadida con una matadita ahí como para sacarse el clavo y eso ahí es cuando se arma un odio terrible entre turcos y griegos que pues es una de las características de ahora es cómo se odian esos pueblos. Solamente hasta un terremoto que hubo recientemente se dieron la mano, pero normalmente se odian muchísimo por los episodios que tuvieron durante la época del imperio turco otomano. Entonces, en ese momento todo el mundo va a tratar de atacar a Turquía y Turquía va a optar viendo que el imperio se deshace, viendo cómo no pudieron aguantar la Primera Guerra Mundial porque es que eso sí ya era demasiado, viendo cómo se deshicieron los imperios después de la Primera Guerra Mundial, va a surgir una figura que va a tomar la vocería, el liderazgo y va a ser el padre de los turcos, literalmente. Ataturk significa padre de los turcos. Mustafa Kemal Pasha va a ser el padre del pueblo turco. Va a desmembrar, pues va, digamos, a asumir la desmembración del imperio. Esto va a convertir a Turquía en una nación moderna, en una nación europea y en una nación laica. Y laica precisamente porque considera que, como ellos eran los representantes de la Sagrada Puerta y habían sido los herederos teológicos del Islam, él dice, para podernos meter en el tren de los europeos, que es el que está arrancando, hay que modernizar esto. Y esa modernización se hizo a la manera de Pedro el Grande, a lo bestia. O sea, Pedro el Grande dijo, si no modernizamos Rusia y Europa, se la traga. Así que prontico vamos haciendo esta vuelta. Pedro lo había hecho en 1750. Este lo va a hacer del 1920 en adelante. Y va a decir, bueno, yo esto, digamos, en la segunda década del siglo XX, dice, yo voy a modernizar Turquía, porque si no, Europa la vuelve un protectorado, como hicieron con todos los demás pueblos del Medio Oriente. Ahí es cuando los pueblos del Medio Oriente quedan repartidos de maneras completamente arbitrarias y salen reinos y reinitos y pedazos y pedacitos. Y hay una geografía imaginaria de lo que ellos realmente hubieran sido si los hubieran permitido promedertirse en naciones de acuerdo con sus intereses históricos y no con los intereses históricos de los europeos. Esto mismo le pasó a la península de los Balcanes. Y por eso existe una categoría específica en política para llamar a la acción de aprovecharse de los pueblos que están en conflicto para sacar partido, que se llama Balcanizar. Pues al pueblo del Medio Oriente, los pueblos del Medio Oriente los Balcanizaron, incluido Egipto. Egipto quedó convertido en un protectorado y quedó bajo una especie de tutel, digamos, de salvaguarda de los ingleses y los franceses, pero sobre todo los ingleses desde el Cairo, en donde van a tener reyes, van a tener las figuras de reyes, pero se van a apurar el derecho de intervenir en el momento en que cualquier movimiento o cualquier, digamos, viraje de la historia amenace los intereses franceses o los intereses británicos. Este derecho de intervenir en el momento en que consideren pertinente el asunto se parece muchísimo a lo que en Cuba se llamaría como la enmienda Platt, que era el derecho a intervenir en el momento en que los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la época muy posterior a nuestro relato de la Guerra Fría se vieran amenazados. Las condiciones en que quedó el Medio Oriente son similares a las condiciones en que quedó Panamá con el canal en la que quedó Cuba con la enmienda Platt. Digamos, hay una situación de interferencia disfrazada de un gobierno aparentemente autonómico que en realidad es la fachada de un protectorado una figura en la cual están bajo el mandato británico fundamentalmente o bajo el mandato francés y cada uno va a aplastar las rebeliones que se vayan en su contra los franceses van a aplastar a los sirios y van a aplastar a un montón de gente en Líbano y es durante esas guerras durante el tiempo en que se van a dar todas estas articulaciones gigantescas de pueblos que van a llegar las grandes migraciones a Colombia huyendo de estos repartos de los protectorados y de esta época tan tensa y de la Primera Guerra Mundial van a llegar las gigantescas oleadas de libaneses a Colombia y a América Latina dos millones de los cuales están en el Brasil iban a llegar muchos pueblos del Medio Oriente huyendo de una situación inviable porque las cosas quedaron de una manera tan supremamente complicada que usted no sabía cómo usted cómo iba a seguir adelante usted y su familia en este reparto geopolítico del Medio Oriente que significó la caída y la repartición del Imperio Turco Otomano y en la fila y en la fila y en la fila y en la fila Entonces los egipcios pasaron de los mamelucos A los otomanos, o sea la última época en que esto estuvo chévere en términos de autonomía fue en la era de Saladino Y por eso Saladino es el imaginario, Saladino es el arquitecto del imaginario histórico del pueblo árabe Porque el proyecto de lo que ellos consideran su geografía ideal, de lo que ellos consideraban las naciones escogidas por ellos mismos Era el reino de Saladino, era el reino que cubría Cairo, Damasco como eje, con la Palestina en la mitad Ese es el imaginario árabe, Cairo, Damasco Por supuesto eso implica Jordania, Palestina, implica esas tierras porque están en la llave entre Cairo y Damasco Entonces en ese momento hubo el tiempo de autonomía de Saladino Y Saladino es el forjador de la cultura árabe y de la conciencia árabe dentro del mundo del Medio Oriente Después de Saladino van a venir los mamelucos Después de los mamelucos va a venir Mahmed Ali Que va a ser el gran modernizador y logra un periodo de esplendor Pero él es el que va a estar a punto de lograr la autonomía para los egipcios Y el juego, el gran juego geopolítico va a impedir que esa autonomía se pueda realizar Al impedirlo van a caer los turcos otomanos Porque Egipto estuvo bajo los turcos otomanos solamente con una autonomía mameluca Y al caer los turcos otomanos entran los ingleses y los franceses a disputarse y a repartirse la zona Los árabes quedan empeñados de la siguiente manera Quedan empeñados con el petróleo Porque las compañías se han repartido la riqueza petrolera de los árabes Antes de que se conviertan en naciones En condiciones de control absoluto de la producción y de los precios De manera que cuando los pueblos árabes entren en conocimiento de la importancia que tiene el petróleo Para la revolución industrial y para la era industrial del siglo XX Ya sea demasiado tarde y ya estén empeñadísimos Por eso se van a gastar la segunda mitad del siglo XX tratando de balancear las cargas Y de apropiarse de los precios y del control de ese petróleo Del que el mundo se nutre y del cual ellos derivaban solamente pobreza El petróleo solo se sacaba de su suelo sin que a ellos les dejara nada Porque los contratos iniciales amarraban cualquier tipo de riqueza Solamente para beneficio de los ingleses y de los franceses Así fue que digamos ese era el objetivo del reparto del imperio turco otomano Obtener el petróleo y la ruta hacia la India Y de esa manera completar el mapa colonial Que había sobrevivido digamos en el siglo XIX Ya se había repartido el África Y la Indochina Ahora faltaba el imperio turco otomano Que durante el siglo XIX había estado Como estaba en manos de los turcos Pues no había podido ser intervenido por los ingleses y los franceses Cuando lo disuelven Se echan el imperio turco otomano también a la barriguita Y les queda esa barriguita con África, con Indochina Y con el imperio turco otomano Quedan absolutamente popochitos Entonces ya ahí en el momento tienen medio mundo Más de la mitad del mundo está bajo su mandato Y en esa época De todas las intrigas políticas De todos estos juegos De todos estos manejos De todas estas traiciones De todos estos pactos Con jeques y con dirigentes Que también vendieron sus pueblos De todos estos apoyos A grupos minoritarios Para someter a grupos mayoritarios En esa época se van cocinando Los conflictos más grandes Del Medio Oriente Y el colonialismo franco-británico Con todo lo fuerte y lo imponente Que va a ser De todas maneras No va a sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Va a debilitar muchísimo Muchísimo a estos pueblos A Inglaterra y a Francia Y eventualmente Será la era Después de la Segunda Guerra Será la era poscolonial Porque ya no les va a aguantar el cuero Para sujetar un mundo tan grande Cuando empiecen las rebeliones en serio Y ellos no las puedan atajar Pero todo esto Se está desincubando En el instante de nuestro relato Entonces En el instante de nuestro relato ¿Qué pasa? Pasa primero Que en 1917 Cuando estábamos En plena Guerra Mundial En plena Primera Guerra Mundial Estalló la Revolución Bolchevique Y al estallar la Revolución Bolchevique Un nuevo espíritu Una nueva corriente Habita en la historia Que es el socialismo Entonces Cuando los pueblos árabes Se hacen la pregunta Por la modernidad ¿De qué modernidad están hablando? Si es que el socialismo También es un producto de la modernidad Entonces ¿Estamos hablando de regímenes parlamentarios? ¿Con elecciones? ¿O estamos hablando de regímenes socialistas De partido único? La modernidad La van a entender en diferentes sentidos Unos y otros Pero el socialismo Entra a formar parte De los proyectos de modernización De los pueblos árabes Porque habla de una redistribución del ingreso En pueblos donde hay diferencias abismales Entre los ricos y los pobres Habla de una autonomía Y habla de una mirada supranacional En pueblos donde las naciones son una mentira Los estados nacionales en los pueblos árabes Pues eran hechizos Porque no correspondían a esos pueblos De ninguna manera Por eso es que Irak Siendo Siendo Irán El lugar donde está el chismo En Irak es que están los lugares sagrados Eso quedó todo De una manera Que no correspondía A la naturaleza Y a la historia De estos pueblos tan antiguos Entonces en ese momento Van a empezar a mirar Bueno ¿Por dónde vamos a coger aquí? Entonces Hay quienes El nacionalismo árabe Tiene Una cantidad De diferentes vertientes Por un lado El ejemplo de Ataturk Un ejemplo laico Que está diciendo Que usted puede llegar A modernizarse Y a formar parte de Europa Y a impedir Que lo tomen como protectorado Y a impedir Que lo desgarren Ataturk se vuelve Paradójicamente Siendo los otomanos Los que los oprimieron Durante seis siglos Es el proceso turco Uno de los orígenes Del pensamiento Del nacionalismo árabe Porque es una solución Aparentemente viable Y concreta Sobre el problema De la modernidad Ahí hay una figurita La otra figurita También puede venir De lo profundo De la Arabia Saudí Y es que En la Arabia Saudí Hay una revelación El león De los aguafíes Que habíamos visto Que nos estalló En la época De Mehmet Ali En ese entonces Estalló la rebelión Y a Mehmet Ali ¿Se acuerda Que eso le quebró La cabeza? El hombre nunca Pudo someterlos Pues les cuento Que ganaron A la final Ganaron Y crearon Un reino saudí Un reino religioso Sobre la tierra Del profeta Un estado teocrático Y ganaron Los manes Ahí están Entonces Esa fuente Religiosa Fundamentalista Wahhabí De los sauditas Es otro Otro de los puntos Que alimenta Un imaginario De una posible Ruta histórica Del mundo árabe Y allá Además Ellos van a tener Una pelea Con los ingleses Muy grande Porque los ingleses Van a convencer A esa cantidad De emiratos De que pacten Por separado Una existencia Como naciones Mientras que Arabia Saudí Lo reclama A todos Como territorios Que eran suyos En esa pelea Entre los saudíes Y los ingleses Se van a meter Los norteamericanos Zongo-zorongo Despacito Para poder tener Algún papel En el Medio Oriente Más adelante Van a tener Un papel protagónico Durante la guerra fría Cuando la tendencia Del socialismo Que había surgido Con la revolución bolchevique Entre a tomar Un papel importantísimo Dentro del Medio Oriente Pero eso es más noche Por ahora Meten la manita Sutilmente Con la pelea Que hay entre los británicos Y los saudíes Para asegurar Una presencia Ahí Un apoyo A los saudíes Y el petróleo De los saudíes Que es tan chévere Entonces Ahí están entrando Digamos Suavecito Suavecito Sin hacer mayor aspaviento Pero ahí están Por un lado Entonces Esa inspiración De los saudíes Y de un reino teocrático Es el origen De un movimiento Que en Egipto Va a ser muy importante Después que se llaman Los hermanos musulmanes O sea que hay una Hay un germen De un fundamentalismo religioso Como reacción Al reparto colonial Hay otro proyecto De una modernización laica Que es el caso turco Como reacción Al reparto colonial O sea cada uno O sea cada uno Va inventándose Un cuento Porque es que Quedaron absolutamente Empeñados Entonces hay que Hay que buscarle una salida Porque la situación De protectorado De manera indefinida Con la explotación De todos los recursos Pues no es chévere Eso si no es chévere Entonces Están viendo A ver Cómo Cómo la cogen Por dónde Entonces hay una tendencia Saudí Hay una tendencia Turca Y hay otra tendencia Siria Que se va a llamar Como tal El panarabismo Y que eso Digamos El cuento es de 1910 Y esa Esa tendencia Va a empezar a hablar De un imaginario De un mundo árabe De un mundo Que va a ser Digamos Autonómico Que en el futuro Lo van a ensayar Y que va a determinar Profundamente La historia del Medio Oriente Un poco más adelante Nuestro relato Y que va a tener En Egipto A sus representantes A su representante Más grande Y más poderoso Que va a ser Nácer Ese panarabismo Que va a tener A su representante Mayor en Nácer Y que va a articular El mundo de los 50's Se origina Como doctrina En Siria En 1910 Entonces Hay un proyecto Panárabe Todavía no lo tenemos Claro Hasta cuando Nácer Lo concrete Y el proyecto Panárabe Arribine ¿Cuál va a ser? El reino De Saladino Lo que más adelante Se va a llamar La Rao Va a ser El reino De Saladino O sea La República Árabe Unida Saladino Es el árabe De la historia De los árabes Y más adelante Van a retomar La figura De este hombre En lo que Él trazó Como la posible Historia De sus pueblos Para reclamarlo Como la forma En que ellos Conciben La autonomía Entonces En la historia Las cosas No se pierden Eso se recupera Para más adelante Entonces Están viendo A ver Cómo le hacen De qué manera Van a tratar De buscarle Una salida A una situación En la cual En quedaron Habiendo Vendido la lora Por no cargarla Se independizaron De los turcos Quedaron convertidos En protectorado No controlan Los precios Del petróleo Tienen una pobreza Ancestral Quedaron Totalmente atrasados Respecto a los proyectos De la modernidad Digamos Se les volteó Toda la torta De la historia Y los tipos No supieron A qué horas Les metieron Semejantes goles Tan impresionantes Por eso es que Los conflictos De ahora Son muy serios Porque en esta época Ya les metieron Todos estos goles Estas figuritas Ya se ensayaron Estos cuéticos Ya se los echaron Pero además Los mismos Entonces por supuesto Esta gente es irritable Porque como no Entonces Resulta que Viendo a ver Como semejante maniobra La que les hicieron Van a empezar A buscar Estas tres salidas Y estas tres salidas Significa que Cada cual Va a buscar Como puede Una de estas tres Alternativas históricas A ver si Poniéndonos de acuerdo Logramos sacudirnos Entonces de aquí en adelante Es el propósito histórico De ver Cómo logran Sobrevivir A la época De los protectorados Y de qué manera Van a encontrar Una salida A una situación Totalmente desventajosa Desde el punto de vista Que usted la vea Habrá algunas élites Que por su alianza Con los pueblos coloniales Con Inglaterra y Francia Van a tener ventajas Riqueza Poder Pero los pueblos en general Van a quedar repartidos Subordinados Y bajo la mirada De los europeos Haciéndoles sentir Que la civilización Viene de Europa Ahí es cuando Empieza la subvaloración Histórica De los pueblos No europeos El colonialismo Atravesando Esos desiertos Si habían inventado Las civilizaciones La moda De andar a pie La astronomía La matemática Y la física Y ahí es cuando Empiezan a mirarlos Porque es que el colonialismo No solamente somete Sino que además Discrimina Hace sentir a las personas Estando en su casa Que son menos dignas De estar sentadas En la sala Que el visitante Que llegó a tomarse El apartamento Por eso les decía Que el colonialismo Es como alguien Que llegue a su casa Se siente su sala Se coma lo de su nevera Y lo mire mal Y lo ponga a dormir En el cuarto de atrás Entonces si me va a pegar No me regañe Entonces Frente a esto Va a haber una cantidad Digamos De intentos De reacciones Y va a haber Situaciones históricas Profundamente Complejas Que van a alterar La historia Del siglo XX Y la historia Del Medio Oriente Sin que se generen En el Medio Oriente Pero que si Los van a afectar Estaríamos En las puertas De la Segunda Guerra Mundial 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 Resulta que La Segunda Guerra Mundial Que tiene su origen En Europa Va a tener Las consecuencias Más dramáticas Sobre el Medio Oriente Sin comerlo Ni beberlo Porque esos platos No los rompieron ellos ¿Cómo? Hay una doble promesa De los británicos Los británicos Le prometieron A la comunidad La Corona Británica Le prometió A la Comunidad Judía Internacional Que en la tierra Llamada Palestina Existiría el Estado de Israel Y a eso Lo llamaron La Decisión Balford En 1917 La Corona Británica Le prometió A los Árabes Que en la tierra Llamada Palestina Existiría un Estado Árabe En 1920 Durante la repartición Del Imperio Turco Otomano Y cada uno de ellos Llegó con su compraventa De lote Como cualquier urbanizador pirata A reclamarle Que a mí me vendieron este lote Y que a mí también Y en esa época No existían esos letreros Que hoy existen aquí De este lote No está en venta Se portaron Como los urbanizadores pirata Y se metieron en la grande Porque cogieron Y le prometieron A dos pueblos La misma tierra Y cada uno Llegó con sus reclamaciones Esa tierra Estaba en manos De los Árabes Porque Los judíos Fueron expulsados de allá Por los romanos Durante en el año 70 En los tiempos de Tito Livio Así que no habían existido Allá durante dos mil años Habían estado en una diáspora En el mundo europeo Entre en Alemania Los Ashkenazis Al resto del Rhin Y en España Los Sefardíes De donde fueron expulsados También En 1500 Y se fueron Por otros lados Pero el asunto Es que la historia Judía Se vuelve europea Desde la expulsión Del templo Ahora Tienen la promesa De un estado Después de dos mil años De antisemitismo Después de todas Las persecuciones Después de todo El medioevo Donde los culparon De la muerte de Cristo De la peste De la edad media Donde los quemaron Después del renacimiento Donde al volverse Los banqueros Los discriminaban Por ser banqueros Después de la De la ilustración Donde no se aceptaba Su ser judío Como compatible Con el ser ciudadano Francés Después de la Fer Dreyfus Donde al capitán Dreyfus Lo degradaron Acusándolo De traicionar a Francia En la guerra De Alsacia y Lorena Y después se descubre Que el tipo Era inocente Y que solamente Fue acusado Por el delito De ser judío Que se había convertido El delito Entre el antisemitismo Europeo Después de la Fer Dreyfus Los judíos Llegaron a la conclusión De que si ellos No tenían un estado No los iban a dejar En paz Y se van a Ahí a reunir En Basilea Suiza En 1896 Para establecer Un juramento Ese juramento Se va a llamar Sion Y quiere decir Que ellos Van a enfilar Todas las fuerzas Y todos los espíritus Para crear El estado de Israel Y Teodoro Herzl Que era En la época De la Fer Dreyfus Un corresponsal Húngaro Judío Que cubrió El afer Va a ser El arquitecto El creador Del imaginario Del estado de Israel Teodoro Herzl Esto quiere decir Que el tipo Se inventa Como van a hablar Donde va a quedar Todo eso Lo inventa en la cabeza Hay un destino Manifiesto Hay un propósito Israel va a tener Un estado Porque hasta ahí Les llegó el cuero Con el afer Dreyfus Dijeron No más No nos vamos a aguantar Más el antisemitismo De los europeos Si no tenemos un estado Y ojalá lejos de aquí Esta gente No nos la vamos a quitar De encima Resulta que La doble promesa Británica Tenía un Tire y afloje Entonces cuando había Presión de los judíos Aceptaban la migración Y cuando había Presión de los árabes La prohibían En lo que se llamaba La carta blanca Y el libro blanco Pero Esta Esta digamos Este tire y afloje Y este darle picos Al uno y darle picos Al otro En una En un lado distinto Como la niña Que va a una fiesta Y tiene un novio En la sala Y el otro en la cocina Y al uno le da picos Y al otro también Y luego se agarran Y nadie entiende Por qué se agarraron Esta situación Se va a volver explosiva En 1935 Cuando las leyes De Nuremberg Aíslen A las comunidades judías De la sociedad alemana Las leyes De Nuremberg Les prohibirán Ejercer sus oficios Sentarse En los En las bancas De los parques Montar en bicicleta Aparecer en los lugares públicos Les impedirán La vida en sociedad Primero Los recogen De la sociedad Los aíslan Luego Los concentran En los campos Y después Los van a exterminar En lo que se va a llamar La solución final Este es un proceso Paulatino Que empieza Con las leyes De Nuremberg En 1935 Y llega A los horrores Más terribles De todo el siglo XX Del 42 En adelante Con el funcionamiento De los hornos En Auschwitz Entonces Cuando esto va pasando En 1935 Nadie se va a imaginar Que iba a pasar esto Nadie Pero si hubo gente Que la vio maluca Después de las leyes De Nuremberg Y dijeron Bueno el aire No se puede respirar En la Alemania De estos días Y se van 150 mil judíos Para Palestina Con el papelito De la promesa Británica En la mano Para ir allá Porque esto Se va a poner Muy grave En Alemania Por supuesto Nadie se puede imaginar Que tan grave Se podría poner Porque esto No es imaginable Pero si Habían visto Lo suficiente Como para saber Que de pronto No se quedaban A ver como Terminaba la película Cuando llega Todo este combo A Palestina La correlación De población Entre los árabes Y los judíos Empieza a cambiar Notablemente Y los árabes Dicen aquí Que es lo que Está pasando O sea Como es posible Que estas tierras Empiecen a verse Digamos Alteradas En su En su Régimen de población Por la llegada De tanta gente Que además Va a ser cada vez Más Y cada vez más Y ahí va a haber Una rebelión De los árabes Contra la migración Judía En la cual La corona británica Va a utilizar A los judíos Como punta de lanza Para que se enfrenten A los árabes Para sofocar La rebelión Como la vio Entonces ahí van armando El semejante lío Y ya En el momento En que lleguen Cuando ya pase El holocausto Cuando lo peor Haya sucedido Y cuando lleguen Estos barcos Procedentes De Auschwitz De Buchenwald De Treblinka Y se hundan En el mediterráneo Porque no hay Quien reciba A los judíos Porque no pertenecen A ningún estado Empiezan Los europeos A mirar De frente Su karma El holocausto Es el resultado Del antisemitismo De dos mil años No solamente Lo produjeron El exterminio nazi Sino el silencio Y el antisemitismo De muchos Pueblos europeos Que se callaron Que se silenciaron Que permitieron Las estrellas amarillas Que voltearon A mirar Para otro lado En el momento En que estaban Siendo masacrados Los judíos La realidad Histórica De la responsabilidad Por omisión O por causa O por agresión Del holocausto Sacude La conciencia europea De una manera Terrible Y hace que La creación Del estado De Israel Se vaya a volver Un asunto De vida O muerte Y esa 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 pulsión De los europeos Por resolver El problema De los judíos Porque no pueden dormir Después de lo que Acaba de pasar Cae sobre el mundo árabe Que recibe Una oleada De situaciones Generadas en Europa En el momento En que se están formando Los estados árabes Aquí dejamos Este pedacito Y luego Cogemos el otro lado Que va a la segunda guerra mundial Para después juntarlos Esta es una parte Y de aquí Arrancan Todos los conflictos En que se va a haber metido Egipto Y en que se van a haber metidos Todos Pero dejémoslo aquí Congeladita Por el otro lado Antes de empezar La primera guerra La segunda guerra mundial Cuando recién está empezando A Mussolini Le dio la chifladura Durante la Durante la primera parte De recuperar El antiguo imperio romano Es como le parece Que el antiguo imperio romano Pues era todo el Mediterráneo Si usted se pone Escamoso Puede llegar hasta Siria Entonces el tipo Le dio porque Ellos ya se habían tomado Libia Que era la antigua Sirenaica Y en Libia Habían hecho De las suyas Habían sometido A los libios Entonces Mussolini Quiere reclamar Un pedazo De los Balcanes Que llama La Dalmacia Y quiere reclamar El África del Norte Que fue parte Del imperio romano En la loquera Que le da Y se va a meter En Etiopía Y a Etiopía La va a desangrar Y cuando Y cuando Haile Selassie Pide ante la Comunidad De las Naciones Ayuda para su pueblo Nadie lo va a ayudar Porque Etiopía No le importa a nadie Y Alemania Y Italia Eran demasiado poderosas Para que alguien Se le enfrentara A los poderosos Dejaron morir A los Etiopes Y la Sociedad De las Naciones Se disolvió Por inoperante En 1934 Entonces Cuando va pasando Eso Además los protectorados Fueron avalados Por la Sociedad De las Naciones Fueron ellas Las que avalaron Los protectorados Entonces Cuando esto va pasando En ese momento Cuando Se está metiendo En el norte De África Los El ejército alemán Tiene que meterse Detrás Porque los están Derrotando Entonces Y los Ya los tienen Acorralados En Trípoli En el África del Norte Entonces Ahí Se van a meter Los alemanes Y van a mandar A un personaje Con una pequeña división Para apoyar La intervención africana De los italianos Y este personaje Será un tipo Cuyo nombre Recorrerá La historia Asociada A uno de los nombres De los generales Más capaces Que se haya conocido Rommel Más capaces Más capaces Más capaces Más capaces Es el siguiente La segunda guerra mundial Le va a caer encima Al norte De África Y por lo tanto Egipto Porque Tienen Las tropas italianas Están Acosadas En Trípoli Entonces Mandan a Rommel A Rommel Lo mandan Para que Defienda a Trípoli No más Para que no se mueva Pero el tipo Tiene una iniciativa Militar impresionante Y empieza a entender Que el mar Y el desierto Son geografías similares Y que la guerra En el Sahara Es como la guerra En el mar Y va a utilizar Los tanques Como barcos Y va a crear Una estrategia Que se va a convertir Tienen una estrategia Tan supremamente Impactante Que lo van a llamar El zorro del desierto Y lo que va a hacer Es los Africa Corps Van a avanzar Por el África Para poder Apoyar En principio Apoyando a los italianos ¿Contra quién? Contra los ingleses Y los franceses Los ingleses Y los franceses Tienen que apoyar Esa zona Porque esa zona Es importantísima Para ellos Y ellos van Después más adelante Van a llamar a Montgomery Para llevar las ruas Del desierto Y se van a dar Duro y parejo Los El zorro del desierto Que es Rommel Contra las ratas Del desierto Que va a ser Montgomery Y se van a dar Durísimo ahí Y ahí va a estar Primero Rommel avanza No solamente Sobre Trípoli Sino que se va a tomar Tobruk La fortaleza De Tobruk Y esa noche A Churchill Le da un dolorón De cabeza Dice que es una De las noches Más espantosas Que ha pasado Cuando le dijeron Que había caído Tobruk Y va a ser El alemén Y ahí ya van a llegar Entonces ahí van a llegar Egipto Y van a llegar A las puertas Del Cairo Y van directamente Para el mero Canal del Suez Imagínese A la hora Que el ejército Alemán Se hubiera tomado El canal De Suez Lo que eso Le hubiera significado A los ingleses Pero imagínate tú Entonces ahí es cuando Churchill se jala Los tres pelos Que tiene Y es cuando Manda Montgomery Y le dice Bueno papito Usted tiene que Recuperar eso Pero ya Porque no podemos Permitirlo La estrategia De Rommel Era llegar a Rusia A través del Medio Oriente Y era una estrategia Que era más viable Todavía Pues era Mucho más viable Que la invasión Que hicieron Pero a Hitler No le importaba El África del Norte Mientras que para los ingleses Y los franceses Es el África del Norte Era importantísima Esta guerra No va a involucrar A los beduinos No va a involucrar A los árabes Porque no es su guerra Los beduinos En el desierto Ven como los tanques Del África Corps Se enfrentan A los tanques De los ingleses De las ratas Del desierto Como quien ve pasar El París Dakar Sentaditos frescos Viendo como pasan Los tanques por ahí Pasan los tanques Por allá Y se dan durísimos Con esas temperaturas De 50 grados Que fritaban los huevos Sobre la cubierta De los tanques Y estos los veían ahí Mira estos Como se cascan de bueno A nosotros nos da lo mismo Decían los árabes Porque es que imagínense Si los alemanes ganan Pues bueno Ganan los alemanes No nos molesta Que a los ingleses Les den Porque es que como el colonialismo Franco británico Si derrotan a los franceses Pues chévere Para los sirios Si derrotan a los ingleses Pues chévere Para los egipcios Entonces ellos Se sientan a mirar Ese París Dakar Bastante violento Pero que no es su guerra Y finalmente El resultado de eso A ellos no les afecta Porque ya están Empezando a entender Tanto los árabes Como los africanos Que el europeo Que gane No hace diferencia Total Son europeos Entonces Ahí ven pasar Su París Dakar En el África Corps La guerra en el África Corps Fue una guerra Entre soldados Fue una guerra Entre guerreros Donde se enfrentaron Tanques contra tanques Los chairman Contra los panzers En esta guerra No hubo Fue el único frente De invasión De los alemanes Donde no se produjo Atrocidades Donde no se produjo Campos de concentración Rommel era un guerrero Era un militar De marca mayor Pero no era un sanguinario Ni era un asesino El honor militar De Rommel Con el honor militar De Montgomery Con el tratamiento Que se dio A los prisioneros En el África del Norte Va a hacer que Rommel Sea escogido Por el alto mando alemán Por la parte prusiana Del alto mando alemán Como aquel Que podría negociar Una paz Con los aliados En el momento En que estaba terminando La guerra Y con él Van a encabezar El complot de Julio Para matar a Hitler Y para poder negociar Con los aliados Una paz En lugar de esperar A que Alemania Capitulara Porque si Alemania Capitulaba Como Hitler quería Era la destrucción Absoluta Del país Como fue Como realmente sucedió Entonces Rommel Era un tipo Que militarmente hablando Estaba a salvo De todo honor Porque había sido Un guerrero Estas guerras Estas guerras Del África Del Norte Fueron entre soldados No acogieron A la población civil Y la asesinaron Como hicieron En Lídice Como hicieron En Polonia Como hicieron En toda Europa Tienen Es como De las últimas guerras Donde están agarrando Los soldados Unos con otros Y se matan Los soldados Pero esto No tiene que ver Con Egipto Aunque estén En las meras puertas Del Cairo Aunque hayan estado En el Alemén Es la fase Africana De la segunda guerra mundial La fase norafricana Que no tiene que ver Con ellos Pero los resultados Si van a alterar Toda la geopolítica Entonces por un lado Pasan las tropas acá Rommel finalmente Va a ser derrotado No por los ingleses No por los tanques No militarmente Sino que se le acaba La gasolina Hitler no le para bolas No le va a mandar Gasolina Y al no mandarle gasolina Pues los tanques Se van a quedar Sin como moverse El tipo Lo que hacía Era unas retiradas Espectaculares Armaba unos tierreros Que parecía Que por ahí Vinieran 400 elefantes Y eran dos tanques Lo que era Era un Predigitador De la arena Del desierto Entonces este tipo Se queda sin gasolina La división Ya no puede seguir adelante Y se va a perder El África del Norte Se pierde Por física falta De apoyo Y falta de credibilidad De Hitler En la importancia Del África del Norte Dentro de la geopolítica De lo que estaban Haciendo en ese momento Entonces por ahí Por ahí pasó Por ahí pasó Por ahí pasó Tobruk Que era en la frontera Van a llegar Hasta las puertas Del Cairo Pero no se van a tomar El canal del Suez Si se hubieran tomado El canal del Suez El rumbo de la guerra Hubiera cambiado Totalmente Porque ese sí Era el punto Realmente estratégico El canal del Suez Entonces Terminada La segunda guerra mundial Ya en ese momento Los ingleses Y los franceses Están muy debilitados Muchísimo Porque en ese momento Ellos perdió O sea ganaron Si ganaron Y los alemanes perdieron Pero esa guerra Fue tan aterradora Que no hay nadie Victorioso Que pueda salir fresco De ahí Salvo los Estados Unidos Porque la guerra No fue en su territorio Entonces eso les impidió Tener que pasar Mucho tiempo Reconstruyendo Un pueblo devastado Como si le pasó Como si le ocurrió En ese momento A los europeos Entonces Derivado de la segunda Guerra mundial Es toda la intervención De lo que va a significar La entrada De los ingleses Y los franceses Digamos El enfrentamiento De los ingleses Y los franceses Con los alemanes El Africa Corps Contra las ratas Del desierto Muchísimos voluntarios Fueron a pelear A favor de los ingleses Muchos de ellos Colombianos Muchos de ellos Mexicanos Gente de todas partes Estuvo peleando Del lado de los ingleses Contra las divisiones De Rommel Y Por un lado Digamos Esa es una parte De la guerra La otra parte De la guerra Es retomando El problema Del holocausto Entonces Hay un buque Que se va A estacionar Frente al puerto De Haifa Que según La decisión Balford Es donde va a quedar El estado de Israel Y van a rebautizar El buque Como el éxodo Por la referencia Por la referencia Por la liberación Del pueblo judío Saliendo de Egipto Y allí Van a decir Que van a hacer Una huelga de hambre Una huelga de hambre Todos Los viejitos Los bebés De siete meses Los perros Los gatos De las abuelitas Todos Todos O los dejan desembarcar En palestina O se mueren de hambre En ese barco Ese barco Era un barco De sobrevivientes Esta gente Ya ha pasado Suficiente pesadez La presión Del éxodo Sacude la conciencia Del mundo Y las naciones unidas Deciden Antier Que se va a crear En estos días de abril En 1948 El estado de Israel Y al crear El estado de Israel Entonces la discusión Donde cuál es la tierra Que si se hace en Argentina Esa fue una posibilidad Lo que le hubiera dado A nuestra región Un movimiento Pero Resulta que La referencia bíblica Hace que Que ellos Reclamen La palestina Como la tierra Donde ellos estaban Según la biblia Entonces Ahí nos metemos En un lío muy grande Porque ¿Quién dijo Que esta era la tierra? Abraham Ah sí Es que Abraham También es el padre De los árabes Sí Pero es que Abraham Le dijo Fue Le dijo Fue Yahvé Sí Pero Alá también Le dijo lo mismo Sí Pero es que nosotros Somos los hijos de Isaac Ajá Pero es que nosotros Somos los hijos de Ismael Entonces Ahí se arma un lío La creación Del estado de Israel Se va a volver El detonante Del nacionalismo árabe Cada uno estaba buscando Una salida Para encontrar La manera De liberarse De la situación De dependencia De los ingleses Y los franceses Pero la creación Del estado de Israel Va a cohesionar Y va a detonar Las guerras Del Medio Oriente De ahí en adelante Esta es una situación Explosiva Porque la gente De Israel Los judíos No tienen Ninguna alternativa No tienen A dónde ir Acaban de sufrir El crimen histórico Más aterrador Del siglo XX El resultado Del antisemitismo Ha llegado A extremos Que el mundo Jamás Debió haber conocido Que la conciencia Humana No debería llevar Su peso Sobre la historia Y están parados En Haifa Y mire a ver Cómo hace La presión Del buque Éxodo Hace que a nadie Le ocurra Como por ejemplo ¿Qué va a hacer Con los palestinos Que viven En donde van a desembarcar Los del buque ¿Ve? Entonces ahí se contraponen Las dos fuerzas De la historia Y el fin Del éxodo judío Implicará el comienzo Del éxodo palestino Y la dinámica De los palestinos Va a afectar Directamente El mundo De Egipto Y el panarabismo Como doctrina Va a tomar Una fuerza Importantísima A partir De este hecho Y va a tener Unos representantes Que le van a dar Un viraje Al mundo árabe Durante la década De los cincuentas Y entre los cuales Nacer Por la vida De Egipto Va a ser el líder Máximo Del panarabismo Y va a tener Tal grandeza Y tal protagonismo Que Egipto Se va a convertir En faro En la En la En la mirada En el punto Crucial Del mundo árabe De los cincuentas Empieza a tener Una figuración De primera línea Con la figura De Nacer Y con la nacionalización Del canal Del Suez Pero esto La decisión De Nacer El enfrentamiento Con los ingleses Y con los franceses La nacionalización Del canal La construcción De la represa De Aswan El traslado Del templo De Abu Simbel La creación La creación De todo este gigantesco Complejo hídrico Que va a movilizar Las aguas Del Nilo Y la importancia Faraónica Que aún conserva En la historia Y en el imaginario De los egipcios La figura De Nacer Gamal Abdel Nacer Es lo que vamos a ver En el siguiente programa Entonces Desde los repartos De las ruinas Del imperio turco Otomano Los sueños rotos Las traiciones Las esperanzas Frustradas Los juegos De los espías Los nacionalismos Heridos Las religiones Afectadas Los complots Y toda la cantidad De complicaciones Que se van tejiendo En este periodo De la historia Donde se cocinarán Los grandes conflictos De las futuras eras En la narración Diana Uribe En la producción Yesir Rodríguez Y para ustedes Feliz domingo